Hola, hoy vamos a hacer una receta con toque asiático, vamos a hacer unos fingers de pollo con un aceite especiado de la India. Os presento los ingredientes, por un lado el aceite especiado de Ethnic, en este caso he elegido el India, pollo de muy buena calidad, en este caso es ecológico y lo que hemos hecho es, le hemos añadido el aceite de India, hemos añadido sal de flores de Ibiza y lo hemos dejado dentro del frigorífico 12 horas. Además, ahora que vamos a hacer, pues muy sencillo empanarlo, para ello utilizamos huevo pan rallado, toque delicioso de sésamo y cuando esté hecho, lo vamos a dipear, lo vamos a probar con yogur de mango y maracuyá, pero tiene un truco, no es de base de leche, es de base de coco, tenéis de esta marca y muchas más, así que yo creo que estamos listos para empezar a hacerlo. Bien, batimos el huevo, muy importante que precalentéis el horno a saco y en momento grill, ¿vale? Para que cuando metamos el pollo se haga lo antes posible y lo dentro quede muy jugoso. Vale, y ahora vamos a pasar el pollo por las siguientes fases para empanarlo. En primer lugar, un poco de huevo, vamos a comerlo ahora con el sésamo, que le dé el toque crunchy y vamos ahora al toque de pan. Esta es la parte más engorrosa, casi nadie nos gusta manchar las manos, entonces lo que se hace como lo estoy haciendo yo con tenedor o a mano. Cuanto más empanado quede, más crunchy, pero a mí me gusta un poquito más ligero. Vale, vamos a ir haciendo toda esta cantidad. Bien, pues aquí tenemos el pollo como ha quedado con un poquito de sésamo, con lo que os decía, pan rallado, el huevo, la sal con flores y el toque especiado del aceite de oliva virgen extra étnica. Ahora solo queda meterlo en el horno y para ello voy a poner una bandeja con papel y lo metemos en el horno. Ahora os lo enseño. Bien, pues ahora solo queda pintar esto un poquito de aceite para que quede lo más jugoso posible. Estoy utilizando un aceite de oliva virgen extra también, eh. Importante recordar que ya hemos hablado del aceite y de lo necesario que es que conozcamos este producto en profundidad y que utilicemos un aceite de oliva virgen extra de muy buena calidad. Bien, ahora vamos a poner las piezas de pollo repartidas. También lo podéis hacer, en vez de como lo he hecho yo, más en filetitos, pues en el típico finger más gordo, ¿vale? Como vosotros queráis. A mí es que me gustan crujientes y finitos. Bien, pues ahora me lo llevo al horno. Bien, pues como os decía, nos vamos al horno. Lo tengo súper caliente, así que cuidado, nos echamos un poco para atrás y lo ponemos arriba para que se haga lo antes posible. ¿Cuánto tiempo? Pues en función del pollo que hayáis elegido y de los trozos. Nosotros vamos a estar pendientes y en cuanto lo veáis doradito, lo sacamos. Bien, pues ahora solo queda montar el plato. ¿Qué vamos a hacer? Primero los vamos a poner en un plato sencillo para quitar la bandeja y no quemarnos y luego vamos a añadir el yogur, que es yogur pero sabéis que es de base de coco, en su recipiente para que podamos lipear. Bien, pues como os decía, vamos a montar el plato. Los podéis poner o bien tipo montañita, que es lo que voy a hacer yo, o a vuestro gusto, ser creativos. A mí me gusta que quede, uy, cosas del directo, a mí me gusta que quede como una torre. A ver si tenemos suerte que sean pares y si no, pues le ponemos como un tejadito. Pues sí, lo voy a dejar así, este trocito lo primero como y toque final. Un poquito del aceite de oliva virgen extra de Ethnic. Con, como sabéis, está especiado de India. Pues aquí tenéis la receta. Y si aún así queréis un poquito más de sal, añadís un poquito más de sal y lo importante es dipear con el mango y el yogur. Espero que os haya gustado muchísimo esta receta. Como sabéis, son unos fingers de pollo estilo indio porque el aceite de oliva virgen extra con el que lo hemos marinado la noche anterior y con el que lo hemos aliñado al final, tiene un toque de India. Espero que os encante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!